Hoy es lunes 24 de enero y estamos listos para presentarles las noticias más importantes en Noticiero LPG. A una semana para que miles de estudiantes inicien un nuevo año escolar, la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños pidió este lunes al Ministerio de Educación suspender temporalmente la modalidad semipresencial para prevenir más contagios de COVID-19. La propuesta de la Gremial de Educadores implicaría empezar el año escolar en línea y que se regrese a las clases en centros educativos hasta el 15 de febrero. La medida responde al repunte de casos del virus que el país enfrenta, que según la asociación, ya dejó a varios maestros fallecidos en lo que va del año. El presidente del Colegio Médico Milton Brizuela define como una reacción tardía del gobierno salvadoreño la falta de información oportuna sobre la cuarta ola de contagios de COVID-19 que afecta al país. El especialista mostró su preocupación respecto a la atención médica de casos sospechosos, que según él, son diagnosticados por otras enfermedades virales y la incapacidad es muy corta, representando un riesgo de mayor contagio. Asimismo, debido a la falta de educación sobre la vacunación y medidas para tratar personas infectadas con nuevas variantes, ha provocado un repunte de más de 600 casos en un solo día, cifra registrada la semana pasada, convirtiéndose en el número más alto en toda la pandemia en el país. Proyecciones matemáticas apuntan que el descenso de los casos en esta cuarta ola de contagios podría comenzar a ocurrir durante la segunda o tercera semana de febrero. La PNC reportó el hallazgo de dos cadáveres en la carretera de Oro, en la jurisdicción de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador. Según las autoridades, uno de los cuerpos fue abandonado en el lugar envuelto en sábanas. El otro, que se encontraba metros de distancia, en un predio baldío, es de una persona que fue asesinada con un arma blanca cuando presuntamente se disponía a consumir bebidas alcohólicas. Víctimas que no fueron identificadas por la falta de documentos se suman a cadáveres encontrados en la zona, donde hace una semana fueron encontrados restos humanos de dos jóvenes reportados como desaparecidos. Los comerciantes afectados por el incendio del Mercado San Miguelito continúan ofreciendo sus productos en galeras desde que el pasado 22 de septiembre de 2021 las llamas consumieran su lugar de trabajo. Los afectados aseguran no saber nada sobre la reconstrucción o construcción de un nuevo establecimiento prometido por Mario Durán, alcalde de San Salvador. La mayor preocupación de los comerciantes es la época lluviosa, por lo que esperan que las autoridades les den una pronta solución a su problemática. Gracias por informarse una vez más a través de este espacio informativo.